Tantas veces me reprocho, sé yo misma la que hago Que piense tanto y no haya cambios, que piense tanto y no haya cambios Que nunca tenga nada muy claro, y que aún así todo afecta en todo Sin saber que va todo muy bien, yo no conozco los pies porque Así es como que distintan todas esas cosas siempre Ya pasao Hoy tampoco me controlo y no sé cómo tengo el morro No denotan nada por cambiar algo, y luego te digo a ti bien claro Que rabia que sigas y todo, que no sé cómo hacerte trombo Sin saber que va todo muy bien, yo no conozco los pies porque Así es como que distintan todas esas cosas siempre Sin saber que va todo muy bien, yo no conozco los pies porque Así es como me sientan todas esas cosas Así es como me sientan todas esas cosas Y 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 como me sientan todas esas cosas ¡Suscríbete al canal!